Compia mio Pues un compa tuyo Simón Cámara pues Vámonos ya que entre Nos vamos en corto No leí wey ese wey se está un chingo En unirse ¿Cuál es de larga distancia? ¿Las dos? La que tú hiciste y la otra? No, no, nomás la dos La que quién sabe de quién es Hasta que se la volvió Una hija Se vuelve a la casa Más que el vato loco se tarda un chingo en unirse Vámonos Vámonos Se vuelve a la casa Se vuelve a la casa Se vuelve a la casa Y en cualquier caso Se vuelve a la casa El mío ha de ser armarrado, ¿no te lo deja? No, no, yo no, no, la de por el centro, ¿no? Ya, mira la foto que te mandé tú para ver la del cable. Foto de páginas gay, caro. Pero, ¿qué, güey? ¿Está bien, güey? Está completo, pichito, está hecho. Nomás le falta el cable de la luz, güey. Bueno, ¿cuál es la vuelta, güey? ¿Qué le va a faltar, güey? ¿Y los dos caballeros del PS3 no se conectan? Ok, ahí hay. Vámonos. ¿Cuántos somos? Como 11. Ah, pinche membrana, luego le voy a chocar, qué foto, güey. Ah, pinche madre, mi play se me entraba, güey. ¿Quién es el pinche de rojo? Ay, cabrón. Es el pinche pancho siempre que en primero, güey. No perra más. Aquí están, aquí están los pinche panchos. Míralos aquí, ¿verdad? La vuelta bien cabrona. No, mames, güey. Ya no me ha trabado un pinche carro aquí, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se quedó? Con Juancho, que ahorita se los va a empeinar, güey. No, no, no. Siento que se me traba. Sí, que tráfico, hijo de puta. No, mames, ni lo toqué. No, mames, agárrate, agárrate, agárrate. Por quererme sacar, güey. Cuéntate, chingadora. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué hacen? Aquí les está un pinche carro en rojo. Mames, un chingo de tráiler, güey. ¿Por qué le pusieron a entrar a ti? Es para que esté más rudo, güey. Es lo chido. No le sacas al parche con el tráfico. Yo coca madre, 11 y soy el último. No tener vergüenza. No, mames. Pensé que ibas por acá adelante, güey. No, mames, si me dieron un chingo de choques, güey. Pero ya voy a empinar al dobi. Mira, ¿por qué en las carreras si salen estas cajas rojas, güey? Cuando quiero hacer rutas, nunca salen. ¿Quién trae allí, po? Mira, ¿quién se trae allí con el tráiler? Correíta, foto. Ay, cabrón, como pasé bien todo. Qué mamada. Yo también tengo. Ah, como quiera falta un chingo de carrera, güey. Falta un chingo todavía. Ay, qué pedo, me marca, que todavía vengo. Qué chiquita me encuentro algo. No, mames, me rolas aquí, este rebaseo, güey. Cuando viste a correr a chocar. Ay, yo también cargué, güey. Me empujó el puto. Ay, pinche cuancho el puto, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chóquense, chóquense entre ustedes, ahhh, pinche trailer, puto, puto Que mamada, este wey me saco bien, cruleadisimo, quédate puto trailer Se me atraveso un pinche trailer, sote wey, cuarto termine Ahhh, se me atraveso un trailer wey Mi pedo, mi pedo, si la hice, si la hice ¿En qué lugar te dasis tu ojadas? Quiero terminar el cuarto o el quinto wey, 5 wey En quinto? Nooo, eh, el séptimo, octavo, no sé que puto lugar wey Ustedes son bien transas wey Vas a ese pinche porredita Calle chévena ¿Quién gano wey que no vi? Ey calavera, ahora me toca invitar a mi Pero pon una así chida wey, y no tus mamadas Este es casi igual a este No, seguia yo, seguia yo No, sigue el fruto del correa wey, porque si no, no va a estar toda la pincha de noche chingándome en Facebook wey Jajaja